Es grande por su territorio, grande por su industria, por su gente, que es valiente, noble y leal. Chihuahua, el estado más grande de nuestro país, hoy enfrenta con la interesa el problema más grande de todos, la violencia. Como presidente de México, me comprometo a fortalecer el combate a las organizaciones criminales para lograr mejores resultados. Es tiempo que un pueblo con un corazón tan grande vuelva a vivir en paz. Este es mi compromiso y sabes que lo voy a cumplir.